Una amiga que se va a operar es conocida de otros amigos que trabajan en el medio de la publicidad para demostrar una operación venosa y ella aunque tiene una forma de problema de venas que no es común nos permite ilustrar varios elementos que son importantes en la cirugía venosa. Primero la cirugía venosa es a la medida. Tú tienes por ejemplo unas várices que son estos cordones que están acá, estas sombras, estos cordones, estos que ves aquí tiene unas várices en el territorio de una vena que se llama safena. El tener várices aquí en el tobillo, várices en esta parte generalmente ocurre por defecto en una vena interna que va por allí bastante grande que se llama safena magna. Eso es muy común, lo tiene como una de cada 10 personas. Pero en el caso de ella, aunque parezca que las venas son aquí, en realidad el problema no es en la vena safena. Las operaciones venosas son altamente dependientes de la evaluación ecográfica de la persona porque las várices tienen una causa. Ella intentó inyectarse esta vena. Las venas de gran calibre que se llaman várices, básicamente si se inyectan sin tratar la causa, como si fuera un asunto de estética, lo que van a producir es una mancha, que esta es la mancha. Y la señora va a seguir con todas las várices igualitas, porque lo que había que tratar no eran las várices que son la consecuencia, sino las venas que fallan aguas arriba de las várices que es la causa. Entonces, todos estos tratamientos dependen muchísimo de la realización de un eco muy perfecto, se llama mapeo ecográfico. ¿Qué es lo que falla? ¿En qué forma falla? No hay nada que se llame várices. Hay diferentes fallas, las várices son una consecuencia. Y las fallas de la circulación son varias. En el caso de ella, las venas que fallan vienen de aquí arriba de la nalga. Se llaman colaterales de venas glúteas. Son estas cosas torcidas que se ven aquí. Entonces, uno de los principios de la cirugía venosa es que depende de una planificación. Si no hay planificación, no hay tratamiento efectivo de la causa y no puede haber éxito duradero. La otra cosa es que las cirugías venosas son hoy en día mínimamente invasivas. Se parecen más en realidad a inyecciones que lo que las personas piensan que son operaciones. Entonces, estas venas, las que vienen de aquí, las vamos a buscar con una máquina especial para inyectarlas, porque son relativamente superficiales y posiblemente sean más fáciles de ver con una máquina que se llama un Bain Viewer, que con una máquina de eco. Si fueran más profundas, las miraríamos con la máquina de eco. Y luego, estas de aquí, si fuesen muy grandes, las sacaríamos como un fideo por unos mini huequitos, porque la mancha marrón de eliminarlas sería más fea que la herida. Pero en este caso, pues, yo pienso que todavía están dentro de lo que se puede inyectar. Ese es el punto. Todo eso se hace ambulatoriamente por unos huequitos con inyecciones o por unos mini huequitos y la gente se va para su casa inmediatamente. Ok, esta es la vena safena, con una máquina de eco, la que generalmente falla. En el caso de ella, no falla. No puje más. No puje más. El color azul es el flujo hacia arriba, que es el flujo normal de una vena. Puje duro. Puje duro. Y así no vemos reflujo. No vemos circulación invertida. No puje más. Esto sería otra vena, una rama de la vena safena. Esa vena grande se llama colateral anterior de safena. Aquí estamos asegurando el control de calidad del eco previo. Puje duro. No, no falla ninguna de ellas. Entonces, estas venas colaterales de venas glúteas probablemente sean más fáciles de ver. En vez de verlas con una máquina de eco, probablemente sean más fáciles de ver con esta máquina. Que mide la temperatura de la piel. Las vamos a tener por aquí. Mide la temperatura de la piel. Y proyecta un mapa de temperatura. Entonces, esta es la vena que vinimos realmente nosotros aquí a buscar. Esta vena continúa por aquí. Y ella termina en estas que están aquí abajo. Con este visor. Y no con una máquina de eco. Esto vería venas que están a medio centímetro de la piel. Venas que están a milímetros o a tal vez menos de un centímetro de la piel. Esto en realidad son varios pinchazos. Ya dijimos que esto se acerca más al pinchazo que lo que las personas piensan que es una operación. Aquí estamos adentro de la vena y ahorita la vamos a ver desaparecer. Lo que estamos haciendo realmente es quemando la vena con un químico. Es una especie de quemadura química. La queremos sellar. Esto se parece a la manera como tratamos las venas pequeñas de interés estético. Que son bastante chiquitas. Solo que las pequeñas lo haríamos más bien con un líquido que es menos potente que esta espuma. Y lo complementaríamos con un láser. Estas son venas más grandes. Aquí el líquido y el láser por fuera atravesando la piel no lograría cerrar una vena de ese tamaño. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, ¿por qué ponemos los algodones? La idea es aplastar la vena para que la sangre no regrese, lave el químico y entonces el efecto sea menor. Esos algodones no se pueden quitar en cinco días. En la parte de abajo, donde las venas van a ser más grandes, vamos a asegurar el mismo efecto con un vendaje o con una media. En este caso le vamos a poner una venda. Seguimos. Entonces, aquí tenemos lo mismo. Entonces, esta, este es el trayecto. Esta fue la vena que inyectaron. Y, de hecho, si nosotros la vaciamos, fíjense, nosotros podemos vaciar estas venas. Y mire que las venas deberían subir sangre. No deberían bajarla, como se ve, que esta vena se llena de arriba hacia abajo. Eso es lo que produce estas varices que están acá. Entonces, bueno, vamos a continuar ahora con esto. En este caso, fallan, no son grandes. Entonces, no corren el riesgo de marcarse en forma importante. Si las eliminamos por este método químico, que deja una marca marrón directamente proporcionada al tamaño de la vena. Y tampoco son venas internas de mucha presión, que no podrían sellarse con el químico y tendríamos que sellarlas con un endolazo. ¿Qué es lo que hacemos cuando falla la vena safena magna? ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, listo es. Y eso era todo. Realmente, como les dije, más cercano a una inyección que la operación. En realidad es un sistema de inyecciones glorificado con unos instrumentos de visualización. Que podrían ser máquinas de eco, dependiendo de la profundidad. Fíjense cómo este ve las venas. Incluso por encima del guante las venidas. Por su temperatura las venidas. Es una forma de realidad aumentada en realidad. Porque imprime un mapa de temperatura en la tierra. Se inventaron hace aproximadamente 10, 15 años. No es una cosa tan nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!